Hola a todos, soy Lucia. Esta es la cuarta clase de los componentes de la oración en coreano. Aquí voy a explicar sobre el complemento. Empezamos ahora. Primero la función del complemento. El concepto del complemento en coreano es diferente de otros idiomas. Es un componente de la oración que complementa el sentido cuando éste resulta incompleto con sólo el sujeto y el predicado. ¿Cómo usar el complemento? En coreano solamente los dos predicados pueden tener complemento en las oraciones. Tueda, que significa transformarse, y Anida, que significa no ser. Cuando el predicado de la oración es Tueda, transformarse, el objetivo o la persona en que se convierte es el complemento. Por ejemplo, Ormi muri desoio. El hielo se convirtió en agua. Ormi muri desoio. En esta oración, 물, agua, es el complemento. Cuando el predicado de la oración es Anida, no ser, el objetivo o la persona que se niega es el complemento. Vemos esta oración. Messi no es jugador del béisbol. Vemos si 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 no es jugador o pronombre que termina con la vocal se usa GA. Y si termina con la consonante final se usa I. Recuerda, esta partícula tiene la misma forma pero no es la partícula de sujeto. Estructura común de oración. Sujeto UN O NUN. Complemento I O GA. ANI DA. Sujeto UN O NUN. Complemento I O GA DE DA. Dependiendo del contexto, situación y o intención del hablante, se pueden usar otras partículas atrás del sujeto y el complemento. Las categorías gramaticales que pueden ser el complemento son sustantivo, pronombre, pronombre numeral, adjetivo sustantivado con MIEUM-UM, GI, UNGOT, etc. Verbo sustantivado con MIEUM-UM, GI, UNGOT, UNGOT, etc. Ahora vemos unos ejemplos de cada una. YUNGOT, UNGOT, etc. 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 a mí me da los culpables no somos nosotros o min en uri ga a mí me da o min en uri ga a mí me da y su chan en uga a ni ello este número no es nueve y su chan en uga a ni ello y su chan en uga a ni ello el teléfono celular se convirtió en cosa necesaria el teléfono celular se convirtió en cosa necesaria y esto no es cosa comestible y ahora vemos algunas oraciones con el predicado a ni da la estructura es sujeto la partícula en o no complemento la partícula y o ga últimamente el predicado a ni da yo no soy coreana el complemento de esta oración es 한국 사람 coreano coreana literalmente significa persona coreana hoy no es mi cumpleaños en esta oración el complemento es sesengil mi cumpleaños igos en coppiga a ni ello igos en coppiga a ni ello esto no es café el complemento es coppí que significa la bebida café vemos la última oración Juan y Raúl no son hermanos ahora vemos algunas oraciones con el predicado de edad la estructura es sujeto la partícula en o no complemento la partícula y o ga y últimamente el predicado de edad Raquel se convirtió en 22 años el complemento de esta oración es 22 años de edad siguiente 비는 눈이 됐어요 비는 눈이 됐어요 la lluvia se convirtió en nieve 눈, nieve es el complemento de esta oración 저는 커서 가수가 될 거예요 저는 커서 가수가 될 거예요 cuando crezca yo seré cantante 가수, cantante, es el complemento de esta oración la última oración 우리는 변호사가 됐어요 우리는 변호사가 됐어요 nosotros nos convertimos en abogados aquí el complemento es 변호사, abogado espero que hayas disfrutado repite la clase varias veces para entender mejor si quieres seguir aprendiendo coreano conmigo suscríbete a mi canal y activa la campanita para no perderte ninguna clase soy Lucia, esto es Aprende Coreano Paso a Paso nos vemos en la próxima clase Gracias 다음 수업에서 다시 만나요 고맙습니다 고맙습니다 고맙습니다